... Tenemos la representación de Izquierda Unida de San Andrés, dos camaradas del partido y un compañero de Izquierda Unida. La representación de las Juventudes Comunistas de León, con Jorge, que es un secretario provincial, y Mauricio, un camarada de Colombia, que se sonríe ahora. Y aquí hay gente de Ponga, de Ponga hay unos cuantos enterrados. Yo veníamos, venía esa gente de Ponga, que este año no ha venido. La gente comentando sus experiencias. Mi madre es de aquí de Burón, al lado, del área. Entonces, por eso yo... Si yo tengo casa aquí, en Lario, vamos, en Lario. Y venimos mucho. Y entonces yo después en Ponga sabía que había aquí... Un compañero de Piñera, Zana, con la camiseta roja. Por ahí, aquí era la subvenida, por ahí, huyendo las cosas. Regalo, ¿qué era? Tirado. ¡Qué mal poema! José María, el dictado... ...en las Cortes de Castilla y León, por Izquierda Unida, está de espalda. María, también, que estoy aquí todo el día. Estudianto, valoraríamos el texto... María José, una compañera... ...mexicana. Bueno, y también vinieron... Había un guardia civil que tenía un pariente aquí metido. Pilar, que es natural de Lillo. Que miraron y sacaron restos y un juez de Cistierna testificó y tal. Diciendo un pañuelo rojo. Julián, sí. Un militante izquierdo Unida San Andrés de Rabanero. Julián lo movió muchísimo. Ahora nos dedica... Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Una mirada, aunque se empeñan a esconderse. Ahora tú te imaginas aquí...